Counters en Clash Royale, número 7, Fantasma Real, el alma de un rey caído aferrada a seguir combatiendo. Sus counters directos son Caballero, Paquete Real, Golem de Hielo, Mini P.E.K.K.A., Valkyria, Curandera, Choza de Bárbaros, Príncipe Obscuro, Leñador, Guardias y bien colocado Ejército de Larris. Lo importante es que desactive su habilidad de desaparecer. Sin gastar mucho elixir, pon una carta de menor elixir o una estructura y cuando aparezca ponle la carta que la elimine. ¿Y tú, cómo le haces counter al Fantasma Real? Gracias por ver el video.